¡Música! Nos hacemos eco de una jornada de periodismo organizada por Coca-Cola y que además cumple la decimoquinta edición donde importantes periodistas de nuestro mundo, de nuestro gremio, pues han analizado dos temores, dos amenazas que tiene nuestra profesión. Una de ellas es la censura y la autocensura y la otra la mentira de la postverdad. Bueno, pues en esta edición de estas jornadas de periodismo de Coca-Cola eran además clausuradas por el ministro de Educación. Así que nosotros nos hacemos un breve resumen con parte de los protagonistas que pasaron por ellas. El último informe de la profesión periodística estima que el 75% de los periodistas ceden a presiones de diferente tipo, políticas, empresariales, por temor a represalias. El 57% reconoce que se autocensura. Cuando se habla de censura en una sociedad democrática como en la que estamos se banaliza un poco lo que de verdad fue la censura en los tiempos en los que se podía utilizar propiamente esa terminología, que es en los tiempos de la dictadura. Pero eso no quiere decir que en democracia no exista la censura y no exista sobre todo lo que es el sueño de la censura, como decía Coetze, que es la autocensura. Es conseguir que sin establecer reglas de prohibición, de limitación de la libertad de expresión, etc., sean los propios ciudadanos, en este caso los periodistas, quienes se autocensuren. ¿Por qué sucede esto ahora más que antes? La situación de crisis de paro, de precariedad ahora especialmente, son enemigos de la independencia. Hay quien defiende, no obstante, que la proliferación de medios, especialmente digitales, contrarresta la falta de libertad. Es imposible ya censurar totalmente algo. Por mucho que, por ejemplo, un partido político o un gobierno quiera presionar a un medio para que no cuente determinada noticia, es insensato pretender que esa noticia antes o después no se va a conocer. Respecto a la posverdad, los profesionales lo ven como otra de las amenazas de la profesión. Las emociones se imponen sobre la objetividad y los datos y eso no solo debilita al periodismo, sino a la propia democracia.